Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en nuestro espacio Les Niñes y Adolescentes Primero, tenemos el gusto de entrevistar a Nora Pulido. Ella es coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia. ¿Estás allí, Nora? Aquí estoy, María José. Bueno, qué gusto. Te agradezco muchísimo. De todas maneras, te quiero preguntar, ¿qué es el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y cómo abordan la problemática de embarazos de niñas, que es uno de los temas que más habitualmente afrontan? Así es, María José. Mirá, nosotros somos una red de organizaciones, organizaciones populares, podríamos decir, extendidas en muchas provincias de la Argentina. En ocho provincias hay organizaciones de base, organizaciones comunitarias que trabajan con los chicos, las chicas y sus familias, haciendo trabajo directo en el marco de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de la infancia. Te digo esto, María José, porque son centenares y centenares de organizaciones que trabajan con niños en el país, pero nosotros estamos bajo el paradigma del cumplimiento de los derechos. O sea, somos organizaciones de derechos humanos. O sea, es una mezcla entre organizaciones comunitarias, organizaciones de base, y también organizaciones de abogados, abogadas, antropólogos, antropólogas, especialistas en derechos humanos. Entonces, ese, digamos, ese mix tan distinto, ¿no?, entre organizaciones populares de base, que están embarriadas, humildes, con otros compañeros y compañeras que son profesionales, especialistas en, digamos, en juicios de lesa humanidad, en litigio internacional, nos hace tener esa perspectiva particular que trabajamos desde lo popular, desde las barriadas, desde los municipios, desde los lugares donde están las chicos, las chicas, su familia, hasta llevar sus palabras, sus denuncias, a los ámbitos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo. Es una red con esa particularidad. ¿Cómo abordan ustedes la problemática de los embarazos de las niñas adolescentes? Y también creo que están trabajando en situaciones de trata o de prostitución. Mira, nosotros trabajamos especialmente con las cuestiones que salen en los territorios. Entonces, no solo a raíz, ahora te voy a contar, las cuestiones de los embarazos forzados, que hemos trabajado muchísimo el año pasado, sino desde años antes, hace muchos años ya, que hemos escuchado las voces de las madres protectoras que denuncian los abusos sexuales, la violencia sexual hacia sus niñas, y en lugar de obtener justicia y reparación desde los tribunales, encuentran persecución, malos tratos, no escucha, fundamentalmente se niega la palabra de las niñas y los niños. Bueno, a raíz de eso tuvimos mucho trabajo, María José, con muchos obstáculos de denuncia, de acompañamiento a estas familias, a estas niñas, de presentar recursos ante distintos tribunales, y bueno, fruto de todo eso es un libro que sacamos, una investigación en base a todos esos casos que nos llegaron, que se llama justamente el acoso legal. Bueno, a partir de eso, imaginate que de inmediato también nos interesamos, porque es la realidad, de las muchas consecuencias de los abusos sexuales, son los embarazos en las niñas. Adherimos nosotros al concepto de embarazo forzado, y bueno, por eso también hicimos un trabajo, un relevamiento sobre la situación de los embarazos forzados, no solo en Argentina, sino que hicimos una revisión en los países del sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, con los que trabajamos habitualmente, y bueno, fruto de todo ese trabajo es que llevamos el año pasado, el anteaño, perdón, tenemos como el año de pandemia como entre paréntesis, como olvidado, en el 2019 una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esa situación. Y llevando como ejemplo el caso Lucía de Tucumán. El caso Lucía de Tucumán es un caso donde se ve muy claramente el trabajo que pueden hacer las organizaciones populares y el movimiento de mujeres en el acompañamiento de un caso así. La niña, como tantos casos, como vos sabés, tantos casos en nuestro país son niñas que son abusadas sexualmente, en general por un familiar directo, por un padre, un abuelo, un tío. Y la voz de la niña nunca se escucha, se la niega, se la obtura, en distintos ámbitos, porque estos son casos no judicializables, lo sabés muy bien María José, que después del caso FAL, cuando la corte se expide, estos casos no deben judicializarse, son casos que tienen derecho al acceso a un aborto legal en el hospital. Pero bueno, los obstáculos principales se dan justamente en los operadores sanitarios. Nadie escucha a las niñas. La voz de las niñas se les obtura poniéndoles en su boca y en su pensar palabras ajenas que van con el temor a las niñas y a sus madres, ¿no? Que en el momento que lo que quieren es cuidarlas, se las atemoriza directamente, María José, con el miedo a la muerte, ¿no? Lo riesgoso que puede ser un aborto en una chica joven, no poniendo en la balanza lo riesgoso, doloroso, dañino y violador de sus derechos es ser portadora de un embarazo no deseada fruta de una violación. Bueno, en el caso de Lucía, como te decía, fue una articulación excelente entre el movimiento de mujeres de Tucumán, ¿no? Unidas en Ni Una Menos de Tucumán, la organización Andes, que son compañeras nuestras del colectivo, abogadas, muchas de ellas, que lo que lograron fue algo tan sencillo y tan difícil como que la voz de la niña sea oída, sea escuchada y se pudiera acceder a un aborto en una situación muy avanzada con mucho riesgo y, bueno, de hecho es un ejemplo de cómo es necesaria la articulación entre las organizaciones de derechos de los niños, de las niñas y las organizaciones feministas. Vamos la semana que viene, si Dios quiere, a poder charlar con alguna de las adolescentes o de los adolescentes que están en tu colectivo o en contacto con ustedes, pero decinos cuáles son las vías de contacto por si alguien se quiere comunicar con ustedes. Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama colectivoinfancia.org y, bueno, ahí están todas estas investigaciones a las que me referí, hay bastante información, el Facebook del colectivo también, colectivo de derechos de infancia, están subidos muchos de estos documentos y sobre todo a lo que te referís vos, a María José, a la palabra de los chicos y chicas, últimamente han hecho una investigación muy interesante sobre cuáles son los temas que a ellos les preocupan profundamente y necesitan que sea público su reclamo. Esta investigación salió en forma muy alegre, comunicativa, fluida, en forma de videos que los van a encontrar en nuestro Facebook, María José. Bueno, si podemos, la semana que viene nos gustaría hablar con alguno de esos protagonistas de esos videos, así que nos estamos viendo y seguimos con el hashtag Les Niñes y Adolescentes Primero en defensa de los derechos de las infancias y las adolescencias. Muchas gracias, Nora Pulido, del colectivo de derechos de infancia y adolescencia. Gracias, María José. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la Pluralía de Voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.